Daniela, y hay una duda por decirlo geográfica, muchas personas se están preguntando por qué hablamos del páramo de Berlín, también del páramo de Santurbán, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hablamos de estos dos sitios? Catalina, no hay diferencia, lo que ocurre es que en general se denomina o se conoce como Complejos de Páramos Santurbán Berlín, o mejor lo corrijo, Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán Berlín. Ese complejo implica aproximadamente 142 mil hectáreas, dentro de esas hectáreas está el páramo de Berlín, este complejo ocupa territorio de Santander y de norte de Santander, esa es la aclaración que por supuesto le agradezco también esa pregunta porque es válido contarle a los televidentes de qué estamos hablando, de la importancia de esta gran reserva, de este gran complejo. Ahora, hablando de norte de Santander, también hay un incendio que desde muy temprano se ha presentado y que los bomberos y diferentes organismos de socorro están intentando controlarlos. Vamos de inmediato con Juliet Cano para que nos cuente qué es lo que está pasando allí. Juliet. Estamos en un punto de Pamplona donde se alcanza a observar el incendio que se está registrando desde el día de ayer, esa zona que ustedes están viendo en donde hay humo hace parte del páramo de Santurbán. El daño al ecosistema es gravísimo. El gobernador de norte de Santander en compañía de las autoridades hicieron un sobrevuelo y ha dicho el gobernador que prácticamente una montaña ha sido consumida por las llamas. 150 hectáreas se han perdido por las llamas. Hay que decir y rescatar también, valorar el esfuerzo que está haciendo el personal de bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y los soldados. El ejército ha estado preso apagando allí en la montaña este fuego desde ayer y aún no ha podido ser controlado por los fuertes vientos. El incendio inició desde el sector de la Alejida, Vereda Fontibón, en Pamplona y se fue extendiendo hasta el Escorial, una zona que limita con los páramos de Santurbán y Almorzadero y donde hay gran cantidad de especies de flora y fauna, nacientes de agua y frailejones de hace decenas de años. Pese a que el ejército y bomberos han intentado apagar las llamas, no se ha logrado controlar del todo la conflagración que arrasa con frailejones y todo a su paso, provocando pérdidas irrecuperables. Lo más difícil para controlar este incendio son los cambios bruscos de vientos, que es lo que nos ha impedido hacer el control total de este incendio. Ayer llevábamos en las horas de las cuatro de la tarde, llevábamos un control aproximadamente de un 60%, pero con los cambios que nos dieron se perdió el trabajo y se nos volvió a salir de las manos. Entonces el problema es eso y que la topografía es difícil, es agreste, hay que subir, hay que escalar bastante para llegar a donde están los focos más grandes. El alcalde de Pamplona asegura que los daños ambientales son muy graves y habla de las posibles causas que originaron las llamas. La causa probable es la quema que muchas veces hacen los labriegos, los campesinos, los productores, para empezar a arreglar sus parcelas. Creen que son quemas controladas y se salió el control y llevamos aproximadamente 150 hectáreas afectadas por las llamas. Hacia las 10 y 30 de la mañana llegó este helicóptero de la policía para sobrevolar la zona donde se registra el incendio y dimensionar los daños causados por la conflagración. Ya se quemó toda una montaña como se puede observar en las imágenes y amenazan los focos que existen de llegar al municipio de Pamplona. También debemos resaltar que a pesar del gran esfuerzo es necesario el apoyo aéreo para poder disminuir y mitigar y apagar estos focos. Es una zona de páramo, es una zona de montaña, es una zona también de fincas y ganado pastizales, es una zona que también se encontraban frailejones y bosque nativo. Y obviamente una afectación muy grande en la parte ecosistémica de los límites del páramo de Santurbar con el páramo de la almorzada. Los daños son incalculables. Las autoridades luego de apagar el incendio buscarán la manera de recuperar el ecosistema. Así se ve el incendio a esta hora, a un costado de lo que se está registrando en el municipio de Pamplona. Las autoridades han dicho que han solicitado al gobierno nacional apoyo helicoportado para poder apagarlo completamente, ya que el incendio amenaza con extenderse.